Hay una réplica de la imagen que mide 1.20 metros de altura y la cual está realizada en relieve Esto con el objetivo de que las personas invidentes disfruten de la imagen ¡Wua! Esto es muy bonito ¡Qué bonito! ¡Muy buenas, familia! Nosotros somos Isan y Nerea, somos los rolinos de Zignus y Romantic y como ya sabéis, algunos de los que sigáis a mi tío por Instagram ya han llegado Sí, ha llegado una personita muy especial así que somos 6 ahora éramos 5 y somos 6 Bueno, pero sin contar a Mateo, ¿eh? Claro, habíamos contado 7, pero somos 6 en realidad Claro, Mateo es 7 6 adultos y un bebé Sí Así que lo tendréis todos por el canal de Zignus y Romantic Vlogs Aunque tampoco os podéis perder Cuidado con el boli Tampoco os podéis perder los vídeos que están saliendo de Tijuana O sea, porque hay muchas cosas, muchos blogatos Ha llegado el... Súper interesante Ah, sí, había uno que es muy interesante que es La Fuerza Frontera Pero, shh No vamos a desvelar nada Lo tendréis que ir por el canal de Zignus y Romantic Vlogs Vale, va, ahora va, en serio Aquí vamos a reaccionar, en serio Ahora, en serio, vamos a reaccionar en familia a 25 cosas que no sabías de la Virgen de Guadalupe Ah, no, de la Basílica de la Virgen de Guadalupe Nosotros hemos ido Hace poco y pero creo... Hay un pedazo, blogazo Creo que este año, este año llegamos, ¿no? Sí, sí, sí Este año vamos a... Cariño, este es el día 12 12 Llegamos Queremos hacer una promesa Bueno, una promesa no Sobre todo dar las gracias Sí Pues por cosas Que han pasado Que todos lo sabéis Exacto Así que vamos a ver Que no sabemos de la Virgen de... De la... Basílica de Guadalupe A ver si también dicen, cariño, dónde están las cenizas De Rocío De Rocío Venga, vamos Bienvenido a Yolo Camotes Videos de temas de interés general La Basílica de Guadalupe en México Es uno de los lugares más visitados del país y del mundo entero Conocida como La Villa Esta se encuentra al pie del Cerro del Tepeyac Y ha sido la sede de dos basílicas La antigua y la nueva Y las cuales reciben cada año a millones de visitantes Que llegan desde todas partes del país Así como del mundo entero Especialmente desde las fechas cercanas al 12 de diciembre Y pensad, cariño, que nosotros hemos estado aquí Sí Entrando poco a poco, familia Y hemos entrado, hemos entrado Sí, por aquí Hemos entrado y luego hemos entrado aquí Que por aquí bajas y hemos salido por ahí En su interior se encuentra la Tilma de San Juan Diego El lienzo, donde de acuerdo a la fe católica Está plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe Podría decirse que no hay mexicano que no conozca a esta imagen Pero, ¿qué tanto sabemos del recinto que la alberga? O de su hablarles de algunos datos que quizá no conocían del mismo Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 25 cosas que quizá no conocías de la Basílica de Guadalupe Número 1 El nombre oficial de la Basílica es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe Oye, eso no lo sabía, ¿ves? Número 2 La arquitectura de la antigua Basílica Pertenece a la corriente barroca nuevo hispana Y la cual se resalta por su toque churigueresco Es decir, una marcada ornamentación en sus retablos Número 3 Esta sede es uno de los sitios religiosos más visitados del planeta Ya que se calcula que cada año lo visitan entre 17 y 20 millones de personas Comparado con otros sitios alrededor del mundo La villa no tiene rival Por ejemplo, la Meca en Arabia Saudita Recibe entre 13 y 15 millones de visitantes por año Mira que mucho, ¿eh? La Basílica de San Pedro en Roma Llega aproximadamente a unos 6 millones El Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal Es visitado por poco más de 7 millones de turistas cada año Para ayudarnos a entender la dimensión de la cantidad de personas que esto significa El número de visitantes es similar al de la población de países como Chile, Holanda, Australia Así como el nombre de Portugal Mira, Porto El 11 y 12 de diciembre arriban a la villa y sus inmediaciones entre 6 y 7 millones de personas Número 4 La nueva Basílica fue inaugurada en el año de 1976 Y la cual fue obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Beníure, Alejandro Schunefer, Javier García Lascurain y Fray Gabriel Chávez de la Mora Pedro Ramírez Vázquez fue uno de los más importantes arquitectos mexicanos del siglo XX Entre sus obras figuran el Estadio Azteca, el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología e Historia, entre otros Número 5 El primer templo que se construyó en el sitio data de 1649 Aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe arribaría hasta el año de 1695 La que hoy es conocida como la Antigua Basílica fue inaugurada en el año de 1709 Número 6 La verdad es que sí Las fotos de Antigua como era antes El terreno que ocupan ambas basílicas Y el atrio Está doblada, ¿eh? Casi del doble que la Plaza de la Constitución Y el interior del Santuario Nuevo Que tiene forma circular para que la imagen de la Virgen de Guadalupe pueda verse desde cualquier ángulo Inclusive sin necesidad de ingresar al mismo Puede albergar hasta 10.000 personas La misma capacidad que posee el Auditor Nacional Sin embargo, el número aumenta a 50.000 si se consideran las 10 capillas del sótano y la del segundo piso ¿Cómo? El recinto ocupa aproximadamente 7.850 metros cuadrados La estructura circular tiene un diámetro de 100 metros Sin embargo, la plaza le suma al lugar 49.300 metros cuadrados Madre mía No, maestra, eso es inolable En el piso superior de la Nueva Basílica hay 9 capillas Bajo la planta principal se encuentra la cripta con 15.000 nichos Estará ahí Vale, entonces, ¿hay que saber por dónde se entra? Para ir a verla Sí, o no, o para ver si se puede entrar y ver todo Claro 9 capillas Bajo la planta principal se encuentra la cripta con 15.000 nichos y 10 capillas más Posee 7 puertas en el frente Las cuales son una referencia a las 7 puertas de Jerusalén a las que se refirió Jesucristo Número 7 La construcción más moderna de la Basílica, la Plaza Mariana, costó 700 millones de pesos Wow El encargado del financiamiento fue Carlos Slim Ah El cual donó el dinero para su edificación Mira qué bonito Número 8 Hasta el año de 1996, la Basílica gozaba de autonomía en sus finanzas El año de Karen, de mi hermano Del 96, ¿quién es más? Nadie más, ¿no? Mi primo Adrián Sí Yo he visto Del 96, vale, vale El Vaticano Qué bonito el Vaticano, ¿eh? Pero después de una serie de escándalos personales que involucraron a su titular Esta figura fue sustituida por la de un rector Y el cual rota su cargo cada 10 años Además de perder su autonomía Pasándose a administrada por el arzobispado de México Pero de esta historia hablaremos más de ella en otro video Número 9 Al diseñarla Uno de los objetivos principales Fue que la imagen de la Virgen de Guadalupe Fuese visible desde cualquier punto en el interior del recinto Número 10 El techo se construyó con lámina de cobre patinada Que por su color simboliza el manto de la Virgen Mientras que el interior de la Basílica Se encuentra formado en el área canadiense Número 11 En la parte superior Un símbolo mariano representado por la letra M Corona la cúpula Es verdad Número 12 La obra está forrada con cantera roja Mientras que el altar está recubierto por mármol Número 13 Dentro del recinto Hay una réplica de la imagen que mide 1.20 metros de altura Y la cual está realizada en relieve Esto con el objetivo De que las personas invidentes Disfruten de la imagen Esto es muy bonito Qué bonito Por el artista italiano Franco Faranda En el año 2008 Número 14 La Basílica Cuenta con un museo de arte sacro Con una colección De más de 2.200 Sexbotos guadalupanos Número 15 Yo eso no lo sabía Yo tampoco Yo tampoco Alrededor de 30 misas Se llevan a cabo todos los días En la nueva basílica Así como sus distintas capillas Y edificios del complejo guadalupano Wow Comenzando desde misas a las 6 de la mañana Y hasta las 8 de la noche Cientos de bautizos son celebrados en ella Cada semana Así como regularmente Se celebran en ella Matrimonios Primeras comuniones Etcétera Número 16 Por cierto El diseño de la nueva basílica Tampoco estuvo exenta de críticos Pues cuando fue inaugurada Mucha gente llegó a comparar En su forma A una carpa de circo Rehusándose incluso A ingresar a ella Hostia Nunca lo he pensado La verdad No, la verdad que no Yo solo he pensado Que gigante Yo cuando fui Aquella noche Dije Wow Era gigante Toda para arriba ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Pero nunca se me va a ocurrir eso Madre mía Por Dios Número 17 Durante la era prehispánica El Cerro del Tepeyac Fue lugar de la adoración De la diosa Tonantzin La cual significa Nuestra madre En agua Y una de las deidades femeninas Más importantes De nuestros ancestros prehispánicos Porque algunos Afirman que los españoles Aprovecharon esa creencia Para poder introducir La adoración A la Virgen de Guadalupe En los indígenas El origen de la Virgen de Guadalupe Está en España Según la leyenda Una escultura de madera Se le apareció Junto al río de Guadalupe A un pastor de Caceres En Extremadura, España Posteriormente Sería llevada a México Por Hernán Cortés Y el cual Era devoto de ella Eso no lo sabía yo En 2018 En noviembre de 1921 Alguien hizo estallar Una bomba Que estaba oculta Dentro de un ramo De flores Justo frente a la imagen De la Virgen de Guadalupe En la cual todavía Se encontraba En la Basílica Antigua El artefacto Sí hizo explosión Pero el cuadro Con el hallate Que todavía no poseía El cristal de seguridad Que tiene hoy en día Y que además Estaba colocado A poca altura del suelo Resultó Intacto Lo único que se dañó Fue un crucifijo Que se dobló Tras la explosión Y que todavía Se exhibe en la villa Ostras Hombre 19 Podría ser igual Haber visto este video Y luego haber ido Porque estaríamos más Vamos a ver si eso Más atentos Sí No, pero tenemos que volver Obviamente cuando vayamos Sí, tenemos que volver Eh, vamos a estar Bueno, va a estar Súper a reventar Y no vamos a poder Y no va a ser lo mismo Ciertas cosas, obviamente Pero Pero mira Pero por lo menos Que cuando vayamos sabemos que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Exacto. ¿Sabes? El 19 de noviembre de 1984, se registró una enorme explosión en las instalaciones de Pemex en San Juan y Huaxepec, muy cerca de la villa. El hecho conocido como San Juanico, y el cual dejó oficialmente 600 personas muertas y 2.000 heridos, aunque otras cifras arrojan números mayores, por lo que la antigua basílica fue acondicionada como albergue para los damnificados que perdieron su hogar en el siniestro. El atrio también sirvió de centro de acopio de los librerios recolectados a partir de las donaciones de la población, lo que transformó por completo las actividades cotidianas de este centro religioso por varios días. Número 20. Aunque es uno de los lugares más significativos para la religión católica a nivel mundial, la Basílica de Guadalupe solo ha sido visitada por dos papas en sus tres siglos de existencia. Juan Pablo II la visitó cuatro de las cinco veces que pisó suelo mexicano. Esto en 1979, en 1990, en 1999, en el año 2002. El otro papa que visitó México, Benedicto XVI, no llegó a la Basílica, ya que todas sus actividades se llevaron a cabo en Guanajuato. El actual papa Francisco visitó la Basílica en su calidad de pontífice en el año 2016. Número 21. Wow. El campanario que se encuentra en uno de los extremos del atrio posee 48 campanas, mide 23 metros de alto, y fue creado por el mismo arquitecto que diseñó la nueva Basílica, Pedro Ramírez Vásquez. Este campanario, o carrillón, es además una obra arquitectónica que encuentra... Sí que se abre, me lo dijo un seguidor que leí el mensaje. Sí que se abre. ...con cuatro clases de relojes. ¡Qué fuerte! Solar, un calendario azteca y el tiempo actual. Sus campanas pueden entonar un centenar de melodías, desde himnos religiosos tan tradicionales como el de la Guadalupana hasta canciones de Cricri. Número 22. Y aunque el valor estimativo para los fieles es incalculable, se estima que el valor comercial del terreno donde se ubica la Basílica costaría hoy en día aproximadamente 600 millones de pesos. ¿30 millones de euros? Más o menos. Pues no me parece tanto. Para una cosa tan bonita. La verdad, sí, ¿a que sí, no? Y un espacio tan grande porque la parte donde estuvimos nosotros que descubrimos el otro día no sale. de esto de aquí. O sea, no sale en el vídeo quiere decir que telita marinera. Hoy en día, aproximadamente 600 millones de pesos. Número 23. La nueva Basílica cuenta con un curioso sistema de recolección de limosnas. Los cepos o alcancías en la misma están interconectados por una red subterránea de tuberías que succionan todas las monedas depositadas en los cepos hacia una alcancía gigante central, también ubicada bajo tierra. Este sistema fue ideado de esta manera debido a los millones de monedas de toda clase de denominaciones que ingresan a sus alcancías y lo cual hacía imposible poder recolectarlas manualmente. Número 24. La Basílica guarda celosamente el secreto de cuánto percibe cada año. En el año 2002, su entonces rector declaró que la Basílica percibía de 20 a 30 millones de pesos por año y que apenas les ajustaba para pagar la nómina a 400 trabajadores, 35 sacerdotes de su cabildo, así como labores de mantenimiento. Pero esta cifra se estima que puede ser de entre 5 y 8 veces mayor. Número 25. En la cima del cerro del Tepeyac se encuentra... Aquí, lo que dice Nerea es aquí. Esta zona de aquí de cariño. Que me pareció espectacular. ¿Qué era? Una que había otra iglesia aquí. Que había como un túnel entrecomía un túnel y luego aquí otra. Que había un pozo. Sí. ¿Te acuerdas? Que en una se apareció... La virgen era, ¿verdad? Sí. Aquí sí es verdad aquí, aquí, aquí. Aquí se apareció la virgen que hay como una recta que es donde se encontró. Y luego por aquí subimos y aquí hay un... Espezole. El panteón del Tepeyac considerado el cementerio... ¡Ay! Que es un panteón, cariño. La cima del cerro del Tepeyac... Esto es un panteón. Encuentra el panteón del Tepeyac considerado el cementerio más antiguo de la Ciudad de México y el cual data del siglo XVII. En él se encuentran los restos de varios presidentes de la República. Ahí está la... Por ejemplo, Antonio López de Santana y Félix María Zuluaga. También personajes políticos y militares encontraron su última morada en este lugar. Como el excandidato presidencial Juan Andréu Almazán, Bernardo Reyes, Ángel de Iturbide, hijo de Iturbide, Delfina Ortega, la primera esposa del presidente Díaz, Dolores Arriaga de Frisac, hija de Chucho el Roto, así como otros notables de la historia nacional en el ámbito de las artes y del periodismo. En definitiva, ya sea por su origen enigmático, por la fe milenaria del pueblo de México o simplemente porque la imagen irradia una gran tranquilidad y esperanza, la imagen de la Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más representativos de la identidad mexicana. Se dice incluso que México, más que católico, es guadalupano. El guadalupanismo identifica a los mexicanos y los hace unirse, pues es un elemento que no es parte de ninguna corriente ideológica ni tampoco tiene partidos políticos. Aún cuando haya políticos que se digan guadalupanos tan solo para traer votos, el recinto que alberga la imagen no es solo un lugar histórico de suma importancia nacional, sino además un centro de culto donde se dan toda clase de sinceras manifestaciones de fe, de amor y fervor hacia la imagen de la guadalupana. Sin duda, independientemente de los recientes debates entre quienes dudan o están a favor de la manifestación divina de su imagen, podemos afirmar que la construcción que la alberga no son meramente ladrillos y metales opulentos, sino una muestra fiel y contundente de la fe del pueblo de México en algo superior. Me parece un video azul. ¿Cómo es? Espectacular. Sí, ha sido... O sea, quiero volver a ir para volver a visitar todo con más detalle, más detalle... Como las criptas... Exacto, las criptas... El cementerio te pilla... Todo. Hay un montón de cosas que no hemos visto, pero es que también es muy grande, o sea... Es espectacular. Es que es muy grande, familia. Y muy bonito, la verdad que sí. Sí. Si alguno de otro país que nos ve y podéis venir a Ciudad de México, hacerme caso y tenéis que ir. Sí, tenéis que ir. Sí, tenéis que ir o que salís de México y aún no me he sido. Si podéis aprovechar y ir, no vais a arrepentiros nunca. La verdad. A mí me ha encantado, no sé a vosotros, familia, así que si os ha gustado darle un buen like y suscribanse y dejen algo bonito por los comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!